Buenos días, mi nombre es Ángel Tavera, yo soy del municipio de Florencia, Caquetá y bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve en Francia. Fue una experiencia de 19 días, donde pudimos observar muchas cosas del país galo, de la cultura, la gastronomía, agricultura, la forma de la organización política del país y bueno, conocer la arquitectura y todo lo que respecta al país. Bueno, estuvimos en muchas granjas, visitamos diferentes sistemas productivos del campo de Francia, observamos explotaciones de caprinos, de ovinos, de búfalos, de una gran variedad de quesos, de vinos y tuvimos la oportunidad de compartir experiencias exitosas con gente que ya tenía sus empresas y sus sistemas de negocios y bueno, pues agradecerle a todo el mundo que hizo posible el viaje de nosotros a Francia y motivar y pues enviarles un mensaje a los compañeros de la Universidad de la Salle de Utopía de que sigan estudiando fuerte y pues que estudiar si paga y muchas gracias por todo.